¡Hola Corillo! ¿Qué es lo que hay por acá aquí en Impact? Espero que te encuentres bien cuando haces este video. Estoy sumamente contento, sumamente agradecido, sumamente hype Corillo porque todo el apoyo que me están brindando por acá por el canal de YouTube cada día es más. Eso es gracias a ustedes, nada, quería compartirles esta gran partida junto al gran Cantunfla que es mejor conocido como mi manejador y mi hermanito, el heredero, la máquina, el Criminal God. Quería también dejarles saber que yo dropeé en lo personal un 25 bomb. Tienen que ver el logo que usan en esta partida ya que fue algo bien random. Utilicé una clase que he subido ya videos con ella pero tienen que ver la corta que utilizo que en verdad es bien random que la utilicé y nada, espero que el contenido sea a tu agrado, que puedas aprender y recuerda, si no me siguen en demás redes sociales arroba aquí en Impact con 3A y te veo en el próximo video. No, 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 no. ¡Para que algo me asuste, no, puedo picar en nada! Viene otro, viene otro Que tu te asustaste de este ma Si, porque no, 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 no Mira donde están, mira donde están Oye, empate, tiene uno allá En cara de que había uno Pero en cara está muerto Ok De espalda, de espalda chule Se metió, se metió para Andar de acá papi Ese está arriba Se metió para caer Está bien loco Pero le voy a hacer el pucha, ya sé No, 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 no lo aseguro nada En el otro villain, en el otro villain papi No me asustes Para que el estrox se baje, eso es lo que quere hacer Ah, si, si, ya lo voy, ya lo voy Ay, quien lo tumbó el desgraciado este Viene otro chule hombre Por la escalera Roto papi, roto la escalera Buena, let's go baby No, 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 no Gracias Indigo Gracias por esas 80 estrellitas Yo no puedo vivir sin mi heli Mi heli es el chopper Vamos a comprar Tenemos palos, loco No, la tienen porque ya no los va a irmechados Tenemos, tenemos, tenemos Y ese heli, quien lo dejo ahí Para mío ¡Ando! Y el Beto Ah, Francisco Pero me preocupa de este La vista Que yo espero que no me pase nada Está chulo Para los chavitos me hacen falta también Para mí No, los mismos, los demás Las zapas Hey, hey Han uncia de Addan para que lo busquen De charlasَ las zapas para que lo busquen ¿Oíste loco? No me es necesario el mensaje El que una persona envió 50 estrellas Pero si me es alca Es los feeds Que si me los envió Hombre, quiero usar esta pistola abajo T们nh F*** ¡F***! ¡F***! Yaencha, le van a ir por la caja abajo. ¡Porque te viernes! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar el Joe! ¡Vamos alwindad con el Jhonored! Tirao, tirao, que tengo unos aquí metidos y tengo los tres Pues papi, no llego a la tienda papi Tienda papi, esta K3 se lo queda, eh Revoltillo Se esta bien arriba Ey Tirao, es continuo eso Ah, no sé, es que hay un par 6 Pero, ¿qué está? Tení dos veces, además ¡Buenas asistencia! ¡Bienesa! ¡Chita, Álex! ¡Hablachule, lo vemos en qué es paso! ¿No tres tipos aquí canto? ¡Los tres! ¿Qué crees? Bueno, alguien cayendo Pero y esa gente? ¿Cómo están jugando? No, papi, por eso yo sabía que La gente está jugando ¿Qué pasó, Chole? ¿Qué están jugando bien? Yo creo que están jugando a esa gente Sipiando, ¿cierto? Me cago en la potorreta Los dos rotos Uno down No, me tumbaron No, baby Me faltó Wow Me faltó uno de spa en la baby Wow Me puchó un full team Wow, la jugueta de usted ¿Tú lo compraste, loco? Sí, pero ahí mismo me mataron ahora mismo, papi Ahora mismo ahí mismo me mataron Los que me mataron están me dando mis cosas, bro Loca, yo tumbé a uno chule Ven a poner chule arriba, papi Hay una lupa, papi Con eso es lo que se puede hacer rígum, papi Me metí abajo ahí, madre mía Vamos al lado Vamos al lado Loco, madre mía Partido tipo ahí Esa UCI me gustó ¿Dónde está la lupa, papi? Mártame la lupa para este EMA Tengo una, tengo una aquí, espérate, espérate Tengo una aquí yo voy a ir para esa chula tu estupido pendiente de abajo de aquello vamos arriba A.P. a piste que caigo ahí a mí no me importa hombre es que no 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 puede ser que esta gente se haya quedado aquí así tú andas están aquí me cago en la miércoles oh baby pero es que loco pero ya está ahí porque tienen que jugar así y no me sale a deslizarme ah está otro equipo atrás yo no sé dónde está pero yo te compro otra chula papi me voy a agarrar tanto que esa gente esos otros equipos que están full pero full split loco ya no tengo ay no el pana vino a rescatarlo que presentao loco lo deja medio tiro loco no se los no no wat no no loco que no es ¡Ahhh! ¡Cabrón! ¡Lejate a la Fahara, loco! ¡Ah! ¡Estamos en manos! Si, si ¿Quién daño campeón de hoy? quizá Yo no sé si yo lo tenía, pero yo tenía como nueve mil pesos, lo que se supone que sabía por lo menos con 700 para el otro Deja a los chavones en baile, deja a los chavones en baile papi Dale, dale, déjame en el baile, yo voy a ver rápido y compré el nene No baby, pero no tengo, no ¿Qué yo acabo de hacer? Ya que es un corte, ché No sé qué va a atacar, tú veras Mi parida Mi corta, chico, a la vez, eh Echao, no fui para el 100 ayer, mejor A ver No, espérate, yo dejé ¿Qué tú vas a coger, loco? ¿Puedo coger la fara eso o no? O el nene, no sé, cualquiera ¿Qué fara? Desaparecido No, 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 porque había una allí, pero... Mira aquí, mira aquí Aquí hay un Amplify Pero esta UCI, papi, está pegando bien duro, loco Y ahora es Amplify eso Tío, la... Este tipo es guapo, loco Este tipo es guapo Que le dijo al pana como que estamos en el LUTEN No sé si el pana está en comisaría Digo, pero no es todo, no lo dicen No, papi, el control me está haciendo lo mismo, el de la partida ¿Qué cosa? El joystick que a veces no quiere correr canta Otra vez me estaba haciendo el... A ver, 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 a ver Bajate, bajaste, desagatado Ocho, es que esta pistola que tengo es más que de 45 baladas, bro ¡No! De espalda, de espalda también están tirando ¡Dangale, mo, están tirando allá! Sí, de espalda, de espalda Escucha este tipo ¿Están conmigo, el de la droga? Ahí abajo mío, Cantu, abajo mío, cuidado Sí, 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 voy a esconder ahí Estoy dejando que suba, estoy dejando que suba Ay, me voy a esconder ahí, güey Ay, me encojono Lo tumbé y... Yo no se fue ahí rápido Pero te estoy diciendo que lo tumbé Hay sasher y todo loco arriba allí No, es que yo le he pedido ayuda para eso mismo, porque yo sabía que este tipo era un sudado Baby, pero es que yo canté que tenía gente encima, baby ¿Qué? Tenemos los chavos, loco Sí, sí, para ese bike voy, pero para ese bike acaban de ser ven No, para aquí, aquí tenemos... Ah, aquí hay bike Uy, el tipo da, pero duro, 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 duro Por eso fue que pedí ayuda, loco Está bien duro Un poquito menos, un poquito menos No, pero da duro, me, 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 me hizo... El tipo me remata en el piso, que raro, ¿verdad? Mmm Por dios, el bus Va por ahí, por el canal A 40, Francisco, la última versión A 40 con el... Bueno, yo no uso Yermisen Usted Usted Pero vienen con su Nissan, ¿verdad? Es dura Pero, pero es lo mismo el Nissan y este Impa, porque... Está por ahí Ay, la gente al frente, loco, me tienen de ir en esta... Eh, aviante, me lo dieron Ah, no, por pa, no Ya, lo he hecho, papi, no tengo... Se que consigue de casualidad 1.800 No, papi No, papi Impa, pero la UCI esa es buena, pero mira la movilidad, loco El le digo como que miralo hasta ahí No Yipa, mira, papi No sé por dónde anda, papi, pero sale No, papi No No, 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 no Es el�ido Están limpiando a Ema, de la casa del truco, de la casa del truco cuidado Uy de aquí, no pegas mal, tiene un buen tiro, tiene un nice pez No hombre, estoy dándole Seguimos, mamito, queda otro, no te digo nada, no, 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 pensé que era uno nada más Pablo, loco Muy tarde cuando escucha chule Buena, vamos Muy tarde, loco, escucha chule muy tarde Atrás papi, ya no los puede lutear a ninguno de la cara Si, atrás papi, atrás había un montón malo Ya vengo Ya, más patras yo morí, loco Si, pero yo era el luteo, el luteo Cuántos kills yo tengo Voy a salvar rápido Ok, manager Pues iba bien el monitor y ya entró, estoy en la disco ahora, ya me moví para la playa Y ahí, a echar la chiripiulca Aaaaaaah Voy a traer a Kanto antes que cambie el motor para que llegara lo que era grabado El que los mató entró Me dice Kanto, te maté, esta es mi gente Que charlatan lo voy a tirar para allá, tiré a un lago no sé si para allá hay gente, pero yo creo que porque como lo salva aquí, no lo veo conveniente mira aquí hay una c58 oro ¿eso qué? ¿una corta? no sé, una c58 es una larga para mí yo voy a dar una larga aquí, yo voy a dar aquí una larga yo me voy a llevar la c58 esta porque a mí me gusta esta deja una fara, deja una fara, chule, deja una fara la fara, la c58 papi, cual quiere la fara, la fara, la voy a coger, la voy a coger yo con la fara soy un láser a la derecha están tirando y se aparon aquí al frente es verdad que Impa tiene la fara esta de no, ¿por qué tú mataste a Impa? me dice obvio me mato Impa chala, te tenía que matar para roncar este ya no tengo deja de la quieren confiscar muy rápido wey chala, te acabo mirando las plagas y las palas y yo las cojo 60 y 60 papi hombre, es que aquí se está lejos, está lejos, está lejos ahora estamos escuchando el bounty papi guancho, 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 guacho, guacho está guacho, mata está guacho angustiado, canto van acá este tipo salvó y para donde está el tipo van rotando chula en la casa canto, en la casa, no, no está en la casa, escucho son dos, son dos, hay una agachada y una corriendo como loca hombre, hombre, escucho arriba en el techo, le di parle tiro No, que la hayes partida ¿Dónde, baby? Estaban en el techo a fúrpular Estaban en el techo, a fúrpular Estaban en el techo, a fúrpular No, papi, yo te llené en el techo, pero Esa papa Vamos arriba, canto Vamos, baby, terminamos, manquito ¿Alguien usa esa guía? ¿Alguien usa esa guía? ¿Loco? A mí me mató el pana, pero yo no tenía, ¿loco? Papi, estos están bien, bien rotos Loco, te la voy a dar a la Easter Clock Para que la pruebe Lo único malo que dispara un poquito de esto Me la pega bien duro Yo también, yo tengo una configuración de ella, buena Esta es la tuya No, yo la usaba sin Marca metiendo este chule, papi Ah, ya tú estás vivo Es para cuando tú jugabas en Play Tú usabas otra que era así, silenciador Que la tienes en Instagram Que yo creo que fue de las primeras que subiste, literal Un tono en carro, vamos a cargarla El control me está haciendo lo mismo Juega con este bounty rapidito aquí Es lo que mucho ya aprendió de ustedes, papi Llam Antes mata a dos, yo la mata a cinco No, loco, pero es que como los mato y se la jueguen inteligente Ya no salen No salen No salen Tengo una lagear en la madre Ahí está Cuando se encabezas Aquí la otra es Ahí va ay que le pasa a mi control esta de momento como que volviendo loco a la izquierda a ustedes, a la derecha, a la izquierda, de ahi me tiraban precisión ok ok ya ya ya, esta en el loro 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 roto 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 chule aqui roto papi bueno ya se dio por aca, roto otra vez, roto otra vez, buena 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 no me disparo a esta de espalda, la mano mia me mataron de espalda me pucho por el loro, por el otro lado no, me estan disparando a otro equipo de frente a ver si me puedo hacer gente chule espérate, espérate, espérate le voy a decir le tiré, le tiré, le tiré, le tiré me voy a pegar ahi, casto, denme plan ahi, me voy a pegar ahi comprese el self aquí le tiré para la esquina papi mira aquí comprese el self, le tiré todo esa madre tiré y chavo aquí en el baile, tiré y chavo aquí en el baile el tipo esta ahí bloqueado hay quien volando espérate, dos tipos volando espérate no falle, hombre tengo el otro, tengo el otro tengo el otro, tengo el otro, acá, 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 conmigo voy, 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 voy hambre, hambre, creo que esta arriba me dispararon como aquí me vela, vela me chule, eh, canto el control, el control esta bechado vela, 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 chule lo necesitamos papi voy a bloquear el baile yo le di par de tiros loco, ese tiene que estar bloqueando ahora mismo déjame en vida, déjame en vida, espérate tiro aquí por ahí esta arriba, esta arriba este canto dos toníes canto, vente le tiré otro stone no toníes esto es un tiro, esto es un tiro papi no, me arremato, esto es un tiro loco mira los atacas, ya cruzaron los chavotes aquí, los cajeron si, quita nomas el cagote si, papi estos de ustedes, tranquilos yo tenía un precision loco en mi cuerpo lo cogiste si, pero aquí yo había matado a alguien que yo creo que yo nunca lo looteaba que dan 3 de tu equipo 2 y 1 gas es movin in new safe zone located mató una gente aquí no sé santiago papi yo sé que son buenos yo sé que son buenos para mí el misan tiene como que más power para mí díamelo Jonathan Pérez papá que te quede ese tipo estoneado y todo loco no entiendo el mp5 está andando en duro uuuu con los mani mira Jonathan Pérez uuuu acuérdate que voy a invitar a alguien papi dale dale 50 50 10 pls tira tira ma no me invito nada par chala Es que hay un par de compilas placas, pero la rata de Cantumfla me mato. Eh, 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 eh. GG muchachos. El G, igual, el G, igual, igual. Dime, dale, dale. Igual, igual.